El cineasta inglés Alfred Hitchcock dijo, La venganza es dulce y no engorda. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a darle comienzo al día de hoy con este primer caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, esta mujer le unabusa a hombre y conmigo se la va a tener que ver. A ese hombre le doy lo que se merece. Ella lo que se merece, par de galletas. Buenas tardes. Buenas tardes. Joana, estás demandando a Sonia. Explícame por qué la demandas y qué le pides para resolver este caso. Doctora Polo, yo estoy demandando a esta señora porque me tiene jarta. Me tiene jarta, cansada, le pega a mi marido. Lo quiere matar y yo quiero alejarla a ella de mi marido. Me tiene jarta. Es que se le merece eso. No se lo merece. Tú lo que eres una maldita gustadora. Esa es tu p***. No puede mantener a una mujer. Ok, pero un momentito. ¿Quién es ella? ¿Qué relación tiene ella contigo? Es una señora que yo conozco ya hace mucho. Pero, pero, ¿por qué le pega a tu marido? Es que tiene envidia. Tiene envidia de la relación de nosotros. Es que se le merece. No se merece nada. Tú lo que eres una maldita gustadora, esa es tu p***. ¿Qué relación tiene ella con él? Era su exmujer. Ah, ella era la exmujer de tu marido. Correcto. ¿Y en qué momento le pega? Oh, ella se aprovecha. Ella espera que yo no esté en la casa y viene y le da golpe. Pero, ¿y él la deja entrar a la casa? No, ella, ella, ella es bien, ella es bien. Es mi casa también. Es la casa de nosotros también. Nosotros la dividimos. Vivimos en la misma casa, está separada. Yo vivo con mi marido y ella vive de su otro lado. Pero ella espera a que yo no esté en la casa, para ella ir y pegarle a mi marido. Que se le merece. No se lo merece nada. Tú le quedas una gustadora. Yo vine a defenderlo porque él le tiene miedo a esta mujer, de tanto que le pega y lo abusa. Se lo va poniendo detrás de tu nabas. No, es que tú eres un abusador, ese es tu problema. No, 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 él tiene miedo. Yo vine a defenderlo, doctor Apolo, porque le tiene miedo, le tiene un terror a esa mujer, no lo deja tranquilo. Y yo quiero que usted pueda hacer algo por nosotros para que nosotros podamos estar bien. Perfecto, ya entendí. ¿Cómo respondes a la demanda? Pues, doctora, hay muchas cosas que no saben de parte de mi ex. Antes yo pesaba 250 libras, bien gorda. Y mi marido, mi ex, antes me abusaba con palabras, con cachetadas. Me decía que era una marrana, que no quería estar junto conmigo. Y la única cosa que yo quería es estar con él y ser una familia. Ok, espérate un momento. ¿Tú has visto alguna vez a esta mujer pegada a ese hombre? Sí. Cuéntame un ejemplo. Yo tengo, le voy a explicar lo que ha sucedido. A mí me gustan los huevos fritos. Y un día, mi marido estaba en la cocina haciéndome unos huevos fritos. Pues, esta señora descarada cogió y con el sartén se lo tiró encima. Que si él no agacha la cabeza, le quema la cara. Sí, la mamá es que es peor, peor. Le quema la cara y como quiera lo quemó. Lo quemó. ¿Y no llamaron a la policía? No. ¿Por qué? Pues, él tiene pena. Él tiene pena de llamar a la policía. Tiene pena. No quiere hacer nada. Por eso yo estoy aquí hoy. ¿Ha habido algún otro evento que tuviste? Sí, sí. Hubo otro caso que él estaba durmiendo. Estaba durmiendo cuando yo no estaba en la casa. Entonces, cogió ella y cogió una media con arena adentro. ¿Ok? Y cogió y le pegó por los pies. ¿Casi lo mata? Casi lo mata. Casi lo mata. Eso no fue nada. Casi lo mata. Y déjeme contarle. En otra ocasión, él estaba teniendo la ropa mía afuera. Y ella cogió y se metió por la parte de atrás. Y había una escalera y él cogió y lo empujó. Lo empujó, que le partió el cuello. Es una abusadora. Esa señora era una abusadora. No, no. Es un viejo que no tiene... Era una abusadora. Una abusadora. Tú no sabes lo que ha pasado antes. Tú eres mala. Bueno, ahora tú me explicas. A ver, había muchos abusos verbales entre ustedes. Verbales y físicos también. O sea, él te pegaba a ti. Sí, sí. Porque como le estaba diciendo, estaba bien gorda. Y traje un retrato para enseñarles. A ver, señor director. ¿Cuánto pesaba? Dos cincuenta. Oh, doscientos cincuenta. Sí, totalmente diferente persona. Ahí estoy arriba. Oh, ahí estás. Una gran diferencia. Sí, hoy soy físico-culturista y hago competencias. Pero antes estaba gorda y me daba pena porque siempre me decía que estaba gorda, que sudaba mucho, que no quería estar conmigo, que no quería relaciones conmigo. Y yo quería una familia y él no quería. Y yo le pregunté que si podíamos adoptar y me dijo, tú hazlo, pero yo no voy a adoptar contigo. Así que yo adopté a una niña que tenía cuatro años cuando vino a vivir con nosotros. Y ya estaba más grande y ya creció. Así que él me hizo muchas cosas, me decía muchas cosas que me daban verdenza. Así que lo que yo busqué es algo para mí, para sentirme más mejor porque estaba bien, bien mal en la mente. Estaba, no, me quedé, hasta que me quería matar porque me sentía tan mal. Así que yo fui a la iglesia y conocí unos que me dijeron a ir al gimnasio, a comenzar a hacer ejercicio, a hacer algo para mí. Y bajaste de peso. Y bajé de peso. Y ahora eres fisiculturista. Sí, y también estudié combat martial arts. Oh, artes marciales de combate. Sí, sí. So que bajé casi 100 libras y me sentí más mejor. Pero decidió él dejarme un año pasado y como quiera seguimos en la misma casa. ¿Por qué siguieron en la misma casa? Porque ahorita, tú sabes cómo está, vendiendo la casa, no salíamos igual, íbamos a perder. Entonces decidieron dividir la casa, continuar viviendo ahí, separados, y él entonces se casa con ella. Sí. Pero la cosa que me odia y la cosa porque yo pienso, para mí, en mi corazón, mi alma, siento que lo quiero matar. Porque... Eso es lo que tiene envidia, ese es tu problema. No es envidia. Es que, doctora, esta es la niña que adopté. Yo no soy tu hija. Sí, eres mi hija. Yo no soy tu hija. No tengo tus tales. Yo no soy tu hija. No soy tu hija. Si eres mi hija. Esta es la niña que tú adoptaste. Sí, 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 doctora. Y se casó con ese hombre, doctora. Yo no soy su hija, doctora. Sí, 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 sí. Yo no soy tu hija. Yo no soy tu hija. Yo no soy tu hija. Como los dos la criamos desde chiquita. O sea que él también la llevó. Sí, sí. Él no es mi papá. Tú no eres mi madre. Sí, soy. Sí, soy tu mamá. No se me la agradecía, doctora Polo. Ella no es mi mamá. Ella no es mi mamá. Pero si te adoptó. No es mi mamá. No llevamos la misma sangre. Pero usted crió. No es mi mamá. Odio a este hombre. No llevamos la misma sangre, ¿no? Odio. Por eso lo abuso. Tú lo que eres, una envidiosa. Oye, lo que le ha hecho. Tú lo que eres, una envidiosa. Dime una cosa, vino tu papá marido. Vino hoy. Tu papá marido tuyo vino. Mi papá es mi esposo. ¿Y vino? Sí, él está aquí. Ay, qué bueno. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta conocemos al señor este. No se vayan. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay, no me importa, no me ha dicho a mí un sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. He dicho.